Evangelio de hoy, miércoles, 19 de mayo del 2021 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado Para que sean uno, como nosotros Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió Excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura Pero ahora voy a ti Y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas Para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia Porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo Santificalos en la verdad Tu palabra es la verdad Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo Yo me santifico a mí mismo por ellos Para que también ellos sean santificados En la verdad Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos Para llevarnos un mensaje de la lectura del Evangelio de hoy Pongamos atención en estos tres puntos de reflexión En este primer punto, reflexionemos en esta frase Padre Santo, cuiden tu nombre a los que me has dado Para que sean uno como nosotros Jesús desea que todos los creyentes Todos aquellos que fuimos bautizados Seamos uno solo Que formemos una sola iglesia Que todos luchemos por un mismo fin Agradar a Dios y creer en la verdad de su palabra Que juntos demostremos la bondad de nuestro Dios Que demos a conocer su mensaje Mediante palabras y obras Que seamos tan unidos Que las diferencias sociales No impidan la unidad Entre todas las personas Sin embargo Hoy día pareciera que reina la división Muchos hermanos se han separado Y han formado nuevos grupos Cada uno con nuevas ideologías Pero lejos de cumplir la voluntad del Señor Pues se predica el odio En vez del amor La unidad en Cristo Es el mayor signo que pueden dar los cristianos al mundo Y la división Ese ha sido siempre El gran escándalo que ha impedido Que la luz de Cristo Llegue hasta el confín de la tierra Hoy Jesús ora por nosotros Ante su Padre Para que aquellos que creemos en su palabra Sigamos devotos a ella Para que los que estemos alejados Nos reconciliemos Para que nos demos cuenta Que la iglesia Es una sola Para que nos unamos a ella Y seamos fieles Al único Dios En este segundo punto Reflexionemos en esta frase del Evangelio El mundo los odia Jesús ora a su Padre que está en el cielo Para que libre de todo mal a sus discípulos Sabe que ellos al aceptar la palabra Al seguir sus enseñanzas Se verán expuestos al odio de las personas Y del maligno Y deberán superar muchos obstáculos Y privaciones Es que en la época de Jesús Todos aquellos que continuaran Con sus enseñanzas Eran vistos como enemigos Como infractores de la ley Y eran perseguidos Con el fin de acabar con sus vidas Muchos de ellos Después de la ascensión de Jesús al cielo Continuaron evangelizando Muchos se convirtieron en mártires Y entregaron su vida al servicio de Él Y murieron por su causa Porque sabían que Jesús era el único Que les podía dar una vida interminable Llena de gozo Y alegría Tristemente hoy día También existen personas Que buscan la manera De que dudemos de nuestra fe Y nos realizan diversas propuestas Que nos alejan de lo sagrado Nos aseguran que la vida es una sola Como para estar sujetos a prohibiciones Y leyes del evangelio Buscan la manera De que caigamos en la tentación Y nos unamos a la perdición y el pecado Pero La oración de Jesús es para todos aquellos Que decidamos transitar por el camino de la verdad Él no nos desampara No nos deja solos No nos deja sucumbir ante las tentaciones pecaminosas de este mundo Siempre intercede ante su Padre por nosotros Para que sea Él quien nos guíe Nos fortalezca Y nos ilumine En este tercer punto Reflexionemos en esta frase del evangelio Santificalos en la verdad Jesús también pide a su Padre Para que lo santifique Para que permanezcan firmes en la fe Para que vivan la pureza Para que continúen en estado de gracia Y multipliquen sus obras de caridad Y de esta manera Lo glorifiquen Y lo alaben La verdad Es la palabra de Dios Si no leemos o escuchamos la palabra de Dios Es imposible conocer la forma correcta de proceder en nuestra vida Y si no actuamos de acuerdo a su ley Es imposible que envíe su Espíritu Santificador sobre nosotros Muchos de nosotros tenemos la Santa Biblia en nuestra casa Pero nunca la abrimos Otros la abrimos en el Salmo 91 Pero nunca lo leemos Muchos que nos consideramos cristianos La tenemos como parte de decoración de nuestras casas No nos damos cuenta Lo valiosa que es Y lo importante que es conocer su contenido Solo quien la ley la comprende Es capaz de reconocer a Jesús como el Redentor Y a Dios como el que envía su Espíritu Santificador Las palabras del Santo Evangelio de hoy Nos llenan de esperanza Porque nos permiten darnos cuenta de que Jesús Intercede por todo aquel que cree en la Buena Nueva Todo aquel que se arrepiente de sus pecados Y está dispuesto a realizar un cambio en su vida En este momento Con ayuda de las siguientes preguntas Analicemos nuestro interior Para llevarnos un mensaje de vida ¿Creo en la Iglesia Católica? ¿Siento que soy protegido por Dios del odio del mundo? ¿Deseo mi santidad? Oremos Señor Jesucristo Gracias por orar por nosotros Por querer que estemos en comunión Por querer protegernos del mal Por interceder ante tu Padre por nuestra santidad Te pedimos que nunca nos desampares Que no permitas que nuestra fe Se vea afectada por las tentaciones del mundo Tú que vives y reinas Con el Padre En la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campana de notificaciones Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red Católica Deseándote un día lleno de bendiciones